Yo pienso que No fueron tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y qué Intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Hasta que lo comprendes Estás seguro Hay veces que me voy Sintiendo sola Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Esa sonrisa que a mí misma Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada una Hay otro como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguna Igual que yo Mejor lo pudo Porque esta vez agachas la mirada Pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún En mis problemas Sabes que Te llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme dura Para sentirme Para sentirme Un poquito más segura Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también A ti Me he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego Márchate Porque de mí No deberías preocuparte Tú debes Provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Y hablando de la sonrisa Tan definitiva Esa sonrisa que a mí misma Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún En tus problemas Sabes que Se llaman Tú Solo por eso Tú me ves Hacerme dura Para sentirme Un poquito Más segura Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda Recuerda que también A ti Me he perdonado En cambio Tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y es que te quiero Dices